Hola, mi nombre es Limber Martín, soy del plantel Conaloy Cozumel en el estado de Quintana Roo y soy embajador por la justicia climática a nivel internacional de la organización Plan for the Planet. Les quiero invitar a todos ustedes, compañeros alumnos del sistema Conalema a nivel nacional, que se unan a la campaña de Plan for the Planet. Somos una organización internacional de 193 países, avalada por el Plan de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente. También quiero invitarles a que se sumen a las tareas mundiales de reforestación. Una función como embajador de justicia climática es capacitar a otros niños y jóvenes por el cuidado y la justicia climática a nivel internacional. Vamos a llegar a sus planteles a nivel de sus estados, vamos a llegar a todas sus escuelas para informarles y capacitarles como embajadores de justicia climática e invitarlos a que se formen parte de esta red internacional que tenemos aquí en presencia de México. Somos el segundo país más activo y pues les quiero invitar y soy diversamente Conalep.